Un disco que grabé el año pasado, el disco cuenta con ocho canciones, la primera que viene siendo el intro, la segunda titulada yo me pregunto, le sacamos el video ahorita, salido de la semana pasada, el video yo me pregunto está en mi canal de YouTube, Google el Tigre, la tercera canción, el tercer track se llama Resurrección, el cuarto se llama Superalo, el quinto se llama Sentimental, el sexto se llama Doctorcito, el séptimo se llama Resurrección, el sexto se llama Resurrección, el octavo que es el Bon Frac, se llama El Nobre Posible, y nada, tiene mucha música de los noventa, hay boomback, hay rastachor, hay temas un poco sociales, hay música comercial en el sentido de que es más rock, romántico, para variar el público, la gente que nos sigue, no es solamente lo mismo que venimos haciendo, solamente protestas, hay que variar, hay que variar para que el público se sienta a gusto y se pueda identificar con las letras.